Queremos ahora dar comienzo a este ciclo de exposiciones magistrales con el objetivo de seguir enriqueciéndonos y preparándonos de cara al futuro. Y en esta oportunidad voy a presentar a nuestro expositor, que si bien todos los conocemos, tiene una hoja de vida tan rica que la voy a tener que leer, porque hizo tantas cosas que la verdad que no me las acuerdo de memoria. Así que aquí va esta presentación. Juan Esteban Castro, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con sede en el Instituto del Conurbano de la Universidad General de Sarmiento, Argentina. Es profesor emérito de la Universidad de Newcastle, Reino Unido, miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias, profesor visitante en Universidades de Brasil, Colombia, España, México y Reino Unido. Se desempeñó anteriormente como catedrático en Sociología de la Universidad de Newcastle, Reino Unido. Es investigador principal asociado de la Escuela de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Oxford, profesor en Ecología de Política en la Universidad University College de la Universidad de Londres y profesor en Estudios sobre el Desarrollo de London School of Economics and Political Science. Previamente fue profesor investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, con sede en México, y profesor ayudante en la Cátedra de Sociología Urbana de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene una formación interdisciplinaria en las ciencias sociales, es licenciado y profesor en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, estudió Psicología en la misma universidad, obtuvo una maestría en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en México, y finalmente recibió el título de Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford, con una texis que examinó la interacción entre la gestión de agua y la formación de la ciudadanía en México desde una perspectiva de largo plazo. Ha realizado tareas de investigación y docencia en diversos países, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia, España, México, Reino Unido y Portugal. Coordinó PRINGWAS, un proyecto de investigación internacional financiado por la Comisión Europea, que consistió en un examen crítico de las políticas que promueven la participación privada en los servicios de agua y saneamiento. Coordinó también DESAFÍO, proyecto también financiado por la Unión Europea, que estudió la implementación de innovaciones sociotécnicas para combatir la desigualdad y la injusticia en relación con los servicios básicos en Argentina, Brasil y Colombia. Actualmente desarrolla un proyecto sobre la relación entre desigualdades e injusticia socioecológica y los procesos de democratización en América Latina. Coordina la red de investigación internacional Waterlac-GOVASIP, dedicada a la investigación, la docencia y acción práctica en relación con la política y la gestión del agua. Bienvenido Esteban. Bueno, como ven lo tuve que leer porque tiene una hoja de vida realmente interesante. Así que te cedo la palabra y gracias por la participación. Bueno, muchísimas gracias Ariel y Oscar. Muy largo eso, no era necesario. Solo aclaro que algunas cosas son del pasado, no soy ahora, no estoy en Londres, pero ya fui miembro del equipo docente en las universidades allí. Pero muchísimas gracias. Para mí es un placer muy grande estar con ustedes y compartir esta nueva etapa de esta asociación que hemos desarrollado con la ISP y con Contaguas. Y creo que sí es una oportunidad muy interesante para seguir trabajando juntos, compartir, producir conocimiento juntos. Y un poco ese es el tema que nos ocupa hoy. Me resisto un poco a llamarlo una conferencia magistral. Quiero que se establezca un diálogo de alguna forma para que podamos realmente sentirnos cómodos. Yo creo que es muy importante lo que Ariel mencionaba. Es parte de un proyecto. Inicialmente esta serie de charlas la pensamos hasta diciembre solo para ser prudentes. Pero esperamos que podamos extenderla y según como nos vaya de aquí a diciembre lo iremos anunciando realmente. Para ir directamente al tema, yo organicé la conversación en función de algunas preguntas que surgen del título que le di a la presentación. Porque los títulos a veces engañan. Entonces me parece que más que afirmaciones, quise convertir al título en una serie de preguntas. Como desgranarlo en una serie de preguntas. La primera pregunta que surge del título es ¿Y por qué hablar de democracia sustantiva? Me acuerdo que un colega en Newcastle me decía No, no, hay que hablar de democracia. ¿Por qué sustantiva? Y yo decía, no, yo voy a seguir hablando. Porque por desgracia la palabra democracia ha sido muy mal usada y sigue siendo muy mal usada a punto que ya no sabemos lo que significa, ¿no? Hay muchos calificativos que se le han agregado a la palabra. Aquí yo quiero hablar de democracia sustantiva simplemente para diferenciarla. Creo que para nosotros en América Latina es muy obvio, ¿no? Estábamos hablando con Luis de Perú hace un rato, el colega de Honduras que estábamos conversando. Obviamente la diferencia entre la democracia formal y la democracia que quisiéramos tener es evidente. Pero cuando hay que conceptualizarla, operacionalizarla para poder realmente trabajar con el tema, hay diversas formas. Yo elegí enfatizar este carácter de sustantivo. Creo que en este momento ni siquiera podemos hablar de democracias formales en América Latina. Pocos países siquiera tienen una democracia formal, ¿no? Mencionemos a Brasil, pero no solamente Brasil. Aquí en Argentina, donde estoy en este momento, estamos asistiendo a una emergencia de evidencia de que hemos vivido durante dos años con un sistema de espionaje montado en el Estado. Entonces, ¿qué es la democracia formal incluso? Es algo bastante complejo. Pero bueno, admitamos, por lo menos para el momento del debate, que existe algo así como una democracia formal de la que salen electos nuestros gobernantes. Bueno, no es de eso que quiero hablar, sino que tenemos la democracia sustantiva, la democracia de los derechos, la democracia material, concreta, del ejercicio de los derechos, no de los derechos escritos, como deben estar en una constitución o en unas leyes, que es necesario, pero obviamente no es suficiente. También hay que aclarar que a veces hablamos, y bueno, estamos concentrándonos mucho hoy en América Latina, aunque quizás haya alguien de Europa o de algún otro lugar escuchando. Pero cuando hablamos de democracia también estamos hablando de una experiencia que, si bien hoy es dominante a nivel global, formalmente, es una experiencia occidental. Y estamos hablando, aunque por ejemplo aquí en Argentina, cuando alguien toma una decisión democrática, algunos dicen que es comunismo, en realidad estamos hablando de la democracia capitalista. Vivimos en democracias capitalistas. Yo no conozco ninguna en este momento que se acerque siquiera a la idea de socialismo, por más que algunos anden por allí argumentando eso. Entonces estamos en contexto hablando de democracia capitalista y dentro de esa democracia capitalista de lo que podríamos denominar una democracia sustantiva. Cuando bajamos al tema de los servicios esenciales, pero también del agua, quiero incluir al agua, al agua en las fuentes, y no solo para hablar de los servicios de avisañamiento, yo me animo a decir, y ya lo he escrito, que es muy difícil encontrar un lugar donde la gestión, el gobierno, y la política del agua sean democráticos. Es muy difícil encontrar un ejemplo de democracia hídrica. Y me animo a seguir insistiendo en esto. Es un punto de partida necesario para no engañarnos. Y en parte esto se extiende a los servicios esenciales, donde quizás sí podemos encontrar algunos ejemplos mucho más avanzados de formas democráticas. Pero en el agua misma, en el agua de las fuentes, es muy difícil. Y uno basta que se haga algunas preguntas, como por ejemplo, ¿Quién es el dueño del agua en un determinado lugar? Alguien responde, bueno, el Estado, la Nación, el agua es pública. Bueno, pero apenas uno empieza a indagar, es evidente que hasta una pregunta tan simple como ¿Quién es el dueño del agua? No tiene una respuesta simple. Quizás en Chile es donde, como decía Oscar al inicio, tenemos el ejemplo más claro. Donde está más claro quién es el dueño del agua, por una política que se instaló a partir de un código de aguas de la dictadura de Pinochet. Pero en los países que nos consideramos más democráticos en ese sentido que el caso chileno, creo que también es problemática la respuesta a la pregunta ¿Pero quién es el dueño del agua? En el sentido de quién la controla. ¿Quién realmente tiene el poder sobre las decisiones que se toman sobre el agua? Porque después de todo sabemos cómo sacar a un presidente o a un gobernador. No lo votamos. O le hacemos un impeachment cuando se puede. ¿Cómo se hace para sacar a los que gobiernan o desgobiernan el agua? ¿Alguien sabe cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento democrático? Pues va a haber pocos ejemplos de eso. Es poco transparente cómo se gobierna el agua, cómo se toman las decisiones políticas sobre las fuentes de agua, etc. Entonces, de entrada, este problema de la democracia sustantiva en la función del gobierno, de la política, de la gestión del agua, es tremendamente problemático. Es un problema de conocimiento desde lo que estamos hablando en esta conferencia. Pero realmente es un problema mucho más profundo que eso. Por supuesto, también debemos recordar que a ninguno de ustedes se les escapa porque lo viven en carne propia. Pero tomando distancia de la experiencia cotidiana de ustedes como servidores públicos, como empleados, como sindicalistas, a veces uno se olvida en esa locura en la que me imagino están, sobre todo en un momento como este, en que ustedes están en el frente de batalla, pensar en las distintas características que tiene el agua. Incluso en América Latina uno tiene unas contradicciones muy grandes. Es fácil decir, no, el agua es un bien público, pero en ciertos momentos, por ejemplo, colegas de Bolivia hace un tiempo, ellos rechazan la idea de que el agua sea un derecho o que haya un derecho a tenerla. Porque en las tradiciones ancestrales indígenas, antes que hubiera un Estado-Nación de carácter occidental, como el que existe hoy en Bolivia o en nuestros países, no era necesario que una institución como el Estado otorgue el derecho al agua. Eso era un derecho natural, ¿no es cierto?, en la concepción indígena. No es realmente un, como decirlo, no es extraño que precisamente sean las comunidades indígenas y también las comunidades afro en América Latina las más castigadas en función de este aspecto. Alguien creo que tiene una radio abierta o algo así, ¿no? Por favor, les pido si pueden apagar los micrófonos. Hay una opción para que la puedan silenciar directamente, el anfitrión lo puede realizar. Sí, lo que pasa es que el anfitrión que es Oscar se desconectó por algún motivo. Ah, ya, bueno, entiendo. Me parece, saludos a todos, me parece que en el momento que la anfitrión se desconecta, alguien pasa automáticamente a ser al administrador. Habría que ver quién es el que quedó como administrador. De repente, José Esteban, pudo haber quedado como administrador por ser el que tiene el uso de la palabra. Perdón, quedó Ariel, aquí aparece en la lista. Perdón, ¿eh? Oscar, Oscar se acaba de conectar. Oscar puede ponerle el silencio a todos los micrófonos que están activados. Algo pasa con Zoom porque me sacó, de repente. Pero entró una música, entró como una radio o algo así. Esteban, disculpa, porque de un momento a otro me sacó el Zoom. No entiendo por qué. Pero ya estamos de vuelta. Muy bien, muy bien, bueno. Disculpa. Entonces, yo estaba tratando este tema, tratando de bajar a tierra, de qué quería hablar cuando hablamos de democracia sustantiva. Ahora estaba hablando del tema de los servicios. No quiero abundar mucho porque son temas que la mayoría de ustedes conoce bien. Pero lo que yo quería enfatizar, porque a veces lo pasamos por alto o lo olvidamos, es el tema de las contradicciones que tenemos, incluso al interior, digamos, de lo que en definitiva es un grupo pequeño de actores sociales, como ponemos en América Latina, que estamos realmente pensando o trabajando, como en el caso de ustedes, directamente con el tema. ¿Cuántas personas están involucradas en este tema? No es un grupo muy grande. Y a pesar de eso, es un grupo con grandes contradicciones, naturales, como yo decía hace un momento, en los países andinos, en un caso como Bolivia, uno va y habla de lo que estoy hablando aquí, y a mí me ha ocurrido, me dicen, no, no, pero aquí eso no nos interesa tanto, porque aquí el Estado-Nación no nos interesa. Nos interesa nuestra cultura ancestral indígena, para la cual el agua es otra cosa. No es ni siquiera un derecho humano, como ustedes dicen, no nos interesa el derecho humano. Y alguien le dice, no, pero miren, allí en Uruguay es todo público, pero Uruguay es otro país, aquí es otra historia. Estas contradicciones, y tenemos muchas, son muy importantes, porque a veces asumimos que cuando hablamos de democracia del agua o democracia de la gestión, todos más o menos entendemos de qué se trata. Y eso es un posible engaño. Hay que profundizar, porque las distintas tradiciones culturales que tenemos en América Latina, muy ricas, por una parte, también implican formas de entender nuestra relación con el agua y también con los servicios esenciales muy diversas. Que al momento de tener que, por ejemplo, tomar decisiones comunes para intervenir, por ejemplo, para frenar un proceso de privatización de un río o de un lago o de una empresa, quizás esas contradicciones intervienen, a veces como obstáculos, a veces como facilitadores, pero son cuestiones que tienen que ver con este concepto de democracia del que estoy hablando. El otro tema, y voy a ser breve en eso, pero hay que mencionarlo, uno puede sentir que es parte de un proceso democrático y la mayoría de ustedes tienen experiencias excelentes, algunas como aquí en Buenos Aires, con la recuperación de una empresa que había sido privatizada, pero aún en estos casos ejemplares tenemos que reconocer que es muy difícil encontrar expresiones de lo que uno podría llamar una democracia sustantiva del agua. Por ejemplo, no siempre se sabe cómo se maneja, por un lado el agua en las fuentes y por otro las propias empresas. ¿Dónde está la información? ¿Quién la tiene? ¿Cómo se le comunica a la población? ¿Qué tipo de control puede tener el ciudadano sobre la función de quién gobierna el agua o los servicios esenciales? Entonces, cuando hablo de democracia sustantiva, yo me estoy refiriendo a estos aspectos, no a los aspectos formales. Por supuesto, aquí una pregunta obvia es, bueno, no me diga quién está hoy de presidente de una empresa o de ministro del ambiente. Díganme quién gobierna el agua. Hoy estaba evaluando un artículo que vamos a publicar de un colega de Chile y él precisamente se hace esa pregunta en Chile. Él dice, van a poder ver ese artículo en breve, hemos desvelado quiénes son los dueños del agua. Y no es el ministro o no es el que está como presidente de una empresa. Entonces, esa pregunta de quién gobierna el agua, quién gobierna los servicios, ¿con qué objetivos se está gobernando el agua o los servicios esenciales en un determinado momento? ¿Quién define esos objetivos para gobernar el agua o los servicios básicos de agua y saneamiento? ¿Cómo se controla a quienes están en esas funciones? Y todos nosotros sabemos que esa pregunta tendría respuestas muy distintas, precisamente en Chile, de las que puede tener, por ejemplo, en Uruguay o en Brasil o en Costa Rica. Entonces, cuando hablamos de democracia sustantiva, hablamos de estas decisiones que a veces en ese devenir que nos atrapa, me imagino a ustedes como trabajadores, como sindicalistas, muchas veces uno no tiene ni tiempo de pensar en estas cosas. Uno tiene que hacer su trabajo y seguir proveyendo agua en la ciudad. Pero estas son las preguntas fundamentales sobre las que creo que tenemos que reflexionar, que trascienden lo más inmediato de la práctica y que tienen que ver con una pregunta de tipo ¿para dónde va la política y la gestión del agua y de los servicios esenciales en un país, en una región? Y las respuestas más inmediatas que nos pueden venir a la cabeza cuando hacemos esa pregunta son muy preocupantes. Si uno en este momento se pregunta ¿para dónde está yendo la gestión del agua en la región o en cualquiera de nuestros países, creo que pocos de nosotros podemos decir no, yo estoy tranquilo, aquí tenemos un camino claro hacia una democracia sustantiva de la política de la gestión del agua. Creo que todos ustedes tendrán mejores ejemplos que yo incluso desde sus países, pero yo también conozco unos cuantos que me permiten decir que la respuesta a esa pregunta es muy preocupante. Pero, ¿cuál es el papel de los trabajadores en todo esto? ¿Cuál puede ser el papel de los trabajadores? Yo creo que esto es un tema central, porque esa pregunta obviamente se la podríamos aplicar a muchos actores, pero aquí estamos hablando de los trabajadores. en un momento retorno a ese tema. La segunda pregunta puede ser un poco obvia para muchos de ustedes, pero creo que no es obvia para nadie, es por qué está la palabra lucha en el título, ¿no? ¿Por qué lucha? ¿Qué sentido tiene? Ya hablamos de democracia sustantiva, podemos volver al tema, pero la otra cuestión es lucha. Es muy importante esa pregunta, porque a veces nos olvidamos que la democracia sustantiva es un proceso de lucha. De hecho, la democracia moderna, como la conocemos, la democracia occidental, es el producto de luchas y de guerras, pero hablemos de luchas, de luchas sociales. La democracia que hoy nos gobierna o los actores que hoy gobiernan a nivel planetario, esto que llamamos democracia, los grandes empresarios, los grandes capitalistas que hoy se han concentrado, aunque no lo podamos creer, alguna vez fueron revolucionarios. Para estar donde están hoy tuvieron que hacer revoluciones estos señores. Se tuvieron que sacar de encima a un sistema que antes era el dominante, por lo menos en Europa. Hicieron revoluciones y mataron mucha gente en esas revoluciones. Como decía un viejo maestro, estos saben matar. Así nació la democracia, no nació de un pesebre bonito y pacífico. Nació de luchas y algunas luchas que no quisiéramos repetir. Ojalá nunca hagan falta luchas como esas para lograr tener una democracia sustantiva. Pero no hay que olvidar esto porque esos orígenes revolucionarios de las democracias que hoy tenemos se han olvidado. A punto tal que aunque hoy para una persona común en cualquiera de nuestros países pretender ejercer derechos de ciudadanía es casi considerado terrorismo. Pregúntenle a un indígena que quiera ejercer su derecho a tener agua o a conservar su tierra que no se la robe una empresa minera o a alguien que solamente quiere que le pongan agua en su casa y se le ocurre hacer una movilización para eso. Todos sabemos hay gente que ha sido incluso asesinada por pedir agua o la envían presa por pedir agua. Ese es el estado de la situación en el que vivimos y una grande porción de nuestra población. Por eso realmente cuando hablamos de democracia sustantiva en vez de hablar de un objeto o de un estado fijo estamos hablando de procesos en flujo son procesos que van y vienen a veces avanzan y a veces retroceden. Quizás uno puede animarse a decir que por desgracia en este momento estamos en un momento de retroceso ahí creo que no cabe no pensar en Brasil creo que hoy o ayer el presidente Bolsonaro o quizás ya el Congreso logró aprobar esa ley que realmente revierte todo un progreso que se había hecho en el periodo del presidente Lula que por lo menos a nivel de la ley había logrado garantizar el carácter público de los servicios aunque permitía la privatización hay que decirlo pero había elementos por ejemplo de participación democrática de la ciudadanía para tomar decisiones todo eso ha sido desmantelado desde el golpe que dio el expresidente Temer y ni hablar en este periodo Brasil es quizás el ejemplo más claro de un profundo retroceso democrático en el que se había avanzado bastante al menos a nivel legal y en muchos otros aspectos aunque no lo suficiente a punto tal que fue muy fácil desmantelar todo lo que se había hecho bastaron unas pocas leyes y unos pocos decretos cancelados esa es la naturaleza de los procesos en los que estamos viviendo pero creo que ninguno de nosotros nos podemos sentir felices viendo lo que pasa en Brasil creo que no tenemos ocasión el problema de los procesos de democratización y sus retrocesos es realmente extensivo a toda nuestra región en el caso del sector de agua y servicios más que hablar me encantaría escucharlos a ustedes por todas las experiencias que tienen pero como me toca hablar voy a decir algunas cosas yo los leo veo lo que están produciendo y las situaciones pero creo que cuando bajamos esto que acabo de decir al caso de los servicios de agua y saneamiento creo que tenemos problemas de suma gravedad en todos nuestros países para hablar de esto desde el punto de vista del conocimiento porque de la parte empírica como digo creo que todos ustedes me pueden ilustrar creo que cuando uno habla de luchas en el ámbito de los servicios esenciales de agua y saneamiento uno podría quedarse con la imagen de gente que sale a la calle a protestar ¿no es cierto? o quizás de alguna lucha organizada desde los sindicatos para frenar un proceso de privatización en este momento está pasando en Río de Janeiro por ejemplo en el estado de Ceará en Brasil y en otros lugares en los que he estado involucrado y siguiendo a los sindicatos y a otros pero uno a veces se olvida que el carácter de estas luchas democráticas o democratizantes incluso en el sector que nos compete en esta conversación es multidimensional cuando uno empieza a pensar en todas las dimensiones de la lucha da para desanimarse porque ninguno de nosotros puede cubrirlos todos no hay que desanimarse es así simplemente pero miren las luchas tienen por supuesto una dimensión social una dimensión económica recién Oscar decía que todavía no hay una posición en Chile sobre esta decisión de la empresa Suez o sobre cómo posicionarse no tengan duda de que eso tiene una dimensión económica están envueltos trabajos están envueltos salarios no es tan fácil entonces la dimensión económica de la lucha ya en sí tiene una complejidad bueno que les voy a decir a ustedes que son sindicalistas pero hay una dimensión social hay una dimensión cultural recién les dije en Bolivia por ejemplo pero el caso de Bolivia es simplemente un ejemplo la dimensión política jurídico legal físico natural tecnológica no nos vamos a olvidar de esas cosas pero aquí vamos a hablar sobre todo de otra dimensión la dimensión del conocimiento porque a veces nos reducimos a esas otras que son las más inmediatas la económica el salario los derechos de los trabajadores la cuestión cultural a veces es muy importante en algunos países pero la dimensión del conocimiento aparece menos ¿no? uno estudió alguna vez terminó y ahora trabaja en una empresa pública o en un sindicato o en un en un ministerio y quizás la formación y la producción o la adquisición de conocimiento pasan a tener en principio y aparentemente pasan como dice al asiento de atrás porque uno tiene que trabajar y nos pasa a todos ¿no? uno estudió en algún momento se formó para hacer un trabajo y ahora hace ese trabajo bueno aquí lo que estamos planteando es que como decía un viejo filósofo francés que yo digo es un trotskista de la ciencia ¿en qué sentido? él decía que el conocimiento es algo permanente no es que estudié terminé mi carrera y ya no él lo decía de los académicos cuidado él decía un profesor que cree que ya no tiene que aprender nada pues que se retire así lo decía una cabeza bien hecha es una cabeza que está cerrada entonces a la cabeza bien hecha de un profesor hablaba hay que hacerla de nuevo porque cuando la persona en vez de hacerse preguntas solo busca respuestas que confirmen lo que ella sabe se acabó pero eso que nos pasa a los académicos nos pasa a todos le pasa a un trabajador quiero compartir esta reflexión que tiene que ver más con los académicos con ustedes que están en el campo de batalla por así decir de la producción y de la circulación de estos servicios entonces la dimensión del conocimiento es el eje de esta charla y será el eje de toda la serie de charlas que esperamos compartir con ustedes porque consideramos que es una dimensión central que trasciende a la dimensión más inmediata de lo que hay que hacer imagínense cuánto hay que hacer ahora garantizar que la gente tenga agua limpia para luchar contra esta pandemia entre otras mil cosas en este momento no es un buen momento para decir tome distancia cómo va a tomar distancia si están en el medio pero hay que tomar distancia la dimensión del conocimiento es fundamental en la lucha por la democratización sustantiva no sólo del agua y de los servicios de nuestras sociedades ese es el punto central ¿por qué entonces? bueno la centralidad de esta dimensión información del conocimiento se hace evidente muy fácilmente con más preguntas por ejemplo preguntas como ¿quién produce conocimiento? el conocimiento que me hace a mí capaz de trabajar y ser el gerente de esta empresa o el presidente de este sindicato ¿quién produjo ese conocimiento? ¿para qué lo produjo? ¿para quién? ¿con quién lo produjo? puede parecer que eso no es necesario saberlo y quizás no lo sea en muchos casos pero son preguntas fundamentales muchas veces ignoramos lo que estamos haciendo viene de dónde había un famoso escritor Elías Canetti premio Nobel el de literatura que una vez dijo él hablaba del aguijón de la orden el aguijón de la orden es como si te pica una abeja y te deja el aguijón solo que esa abeja es alguien que te ha introducido un venenito que es una orden que tú obedeces sin saber que tal ¿cómo estás? ¿cómo se siente Martino? ¿aló? hola buenas tardes ¿qué tal? ¿está bien? hola hola creo que se salió Oscar de nuevo creo que el zoom lo sacó a Oscar por acá estoy por acá estoy seguimos seguimos José si entonces estamos diciendo estas cuestiones de de dónde viene el conocimiento muchas veces no nos las planteamos y yo creo que esto es fundamental uno ve esto a veces en las contradicciones les voy a contar un ejemplo de aquí de muy cerquita de Buenos Aires hace unos años un colega un amigo realmente que pasó a ser el regulador no voy a decir de dónde pasó a ser el regulador de la empresa o de las empresas en realidad de agua y saneamiento de una provincia y me invitó a dar una conversación sobre gobernabilidad y regulación y yo conté en esa conferencia que fue para todos los funcionarios del organismo regulador de la provincia cómo se regulan los servicios de agua y saneamiento en los Estados Unidos y en Gran Bretaña él después viene después de la charla y de las preguntas se acabó viene y me dice vos sabes lo que me vino a decir uno de mis jefes me vino a decir y vos por qué traes comunistas hablar acá y yo hablé de cómo se regulan los servicios en Estados Unidos y en Inglaterra sólo pensar en regulación para este señor era comunismo pero era el director del regulador provincial de los servicios de agua y saneamiento ¿qué quiere decir eso? que esa persona fue formada obviamente a partir del conocimiento que se creó y sobre todo se distribuyó durante el periodo neoliberal los años 90 sobre todo donde se formó hasta a los reguladores de servicios públicos a pensar que la regulación ojalá no existiera es un mal menor si no hay remedio hay que regular pero si se puede se deben autorregular las empresas ese es el credo neoliberal pero ese señor estaba en una función de dirección de un regulador público aquí en Argentina y quizás todavía esté allí no lo sé no me interesa el tema quizás mi amigo me diga un día le voy a preguntar cómo termino esa historia a mí me pareció terrible hablar de regulación es comunismo pero en realidad no es tan extraño por eso el conocimiento está fundamental por eso a veces hay contradicciones por eso ocurre que a veces un gobierno decide privatizar y no hay oposición de un sindicato o al revés Anne Lestrade contaba que cuando remunicipalizaron el servicio en París quien se opuso era el sindicato se le oponían a remunicipalizar el servicio que estaba en manos de las empresas Suez y Vivendi o por lo menos había una oposición ¿por qué? bueno no tiene solo que ver con el conocimiento seguro hay intereses materiales y de otro tipo pero yo aquí enfatizo el conocimiento porque para mí es una dimensión importante ¿por qué es una dimensión importante? bueno porque muchas veces a mí me pasó en Brasil porque lo dijo una vez el presidente el expresidente Lula y se lo he escuchado decir a algunos académicos que formalmente son de izquierda decir que no importa si los servicios públicos son públicos o privados y citan una vieja historia de un un funcionario chino un expresidente chino que dijo que no importaba si los gatos eran blancos o pardos o negros o pardos mientras cazaran ratones y eso se aplica como si fuese un gran conocimiento para aplicar al hecho de que no importa si son públicos o privados mientras cazan ratones es decir mientras den agua y saneamiento eso es una barbaridad que refleja una leveza como dicen en Brasil tremenda una superficialidad enorme que yo se la puedo permitir a Doña María en la esquina que si no tiene agua lo único que le importa es que alguien le dé agua ¿no es cierto? pero no podemos esperar eso de funcionarios de académicos de quienes ocupan papeles fundamentales en la dirección de nuestros países de nuestros gobiernos y de nuestras empresas y sin embargo ocurre yo siempre decía ¿a quién le ocurrió ese discurso al presidente Lula en aquel momento? quisiera conocerlo pues el pobre Lula quizás leyó un discurso que le escribieron no sé si él piensa así pero él lo dijo y desgraciadamente después lo citaba no, así lo dijo Lula vamos a hacer PPPs y las hicieron bueno el conocimiento es muy importante en esto porque por ejemplo hoy tenemos más de un siglo acumulado de conocimiento sobre las luchas democráticas que permitieron que en Europa y en Estados Unidos y en algunos otros países hoy toda la gente pueda abrir la canilla y sacar agua y no pensar mucho si la puede beber o no lo que sea eso no llegó del cielo fue un siglo o más de luchas democráticas y no tanto todo ese conocimiento disponible no está siendo disponibilizado para quienes más lo necesitan que los incluya a ustedes y por eso es fundamental entonces esta dimensión el conocimiento es un elemento fundamental para evitar errores que ya se cometieron y para por supuesto profundizar los procesos que nos interesa profundizar ustedes saben y la Cepal con la cual podemos encariñarnos en los últimos años los informes de la Cepal en América Latina han sido bastante contundentes ha venido enfatizando con datos bastante insospechables pero además contundentes que el gran problema de América Latina es la desigualdad algo que ya veníamos diciendo algunos de nosotros hace mucho ahora la Cepal lo dice abiertamente bueno con la pandemia ni hablar no vamos a lograr los objetivos de desarrollo sustentable de ninguna manera tenemos el derecho humano al agua tenemos gente que escribe cosas bonitas olvídense las desigualdades en realidad se han profundizado y quienes más sufren esas desigualdades son comunidades como las indígenas y las afrodescendientes en nuestra región ¿qué tipo de conocimiento se está produciendo al respecto para generar las acciones necesarias entre los trabajadores entre quienes formulan políticas públicas en el sector de agua y saneamiento? yo me lo pregunto porque en la academia uno ve muchísima información circulando pero estoy pensando en la formación de los trabajadores porque yo me he encontrado en discusiones en las que esto no parecía ser un problema para los propios trabajadores realmente y creo que aquí la función del conocimiento se hace transparente el problema central que tiene América Latina para lograr los objetivos de desarrollo sustentable que ustedes conocen lo que eso significa para el caso del agua no se van a lograr y el principal obstáculo son las desigualdades estructurales de nuestras sociedades por supuesto las desigualdades de clase una palabra que quieren que dejemos de usar son las centrales la pobreza que es el efecto de estas desigualdades de clase creo que hoy nadie tiene duda de esto ¿no es cierto? la evidencia a nivel internacional es muy clara el conocimiento que necesitamos debe incluir esto centralmente no podemos reducirnos a los aspectos técnicos de gestión que son fundamentales necesitamos empresas bien gestionadas pero el problema central que es el carácter social y político de la crisis que confrontamos debería estar en el centro de la formación de los trabajadores sin dejar de lado el resto yo no estoy diciendo que hay que dejar la tecnología o la gestión de lado al contrario pero estos temas son centrales si vamos a lograr transformar nuestras sociedades otra pregunta que me formule a partir del título y que puede dar risa es ¿pero qué es un trabajador? porque aquí viene otro problema que yo soy un académico y le estoy hablando a trabajadores yo no me siento así yo soy un trabajador de hecho a la red que coordino yo la llamo una red de trabajadores y de hecho para decirlo más en chiste si viéramos los salarios que tenemos los académicos nadie tendría duda que somos trabajadores capitalistas no somos hay algunos pero son poquitos la mayoría somos trabajadores entonces cuando hablamos de trabajadores hablamos de distintos tipos de trabajadores algunos más cerca de la materialidad de las cosas otros un poquito quizás más insertos en trabajo más conceptual pero somos todos trabajadores entonces cuando yo puse ese título yo también incluía a todo nuestro sector académico en el cual también tenemos marginalizados desempleados mira acá en Argentina el CONICET permanentemente tiene marchas de los precarizados trabajadores de la ciencia precarizados y sí señor bueno pasa en todas partes entonces ¿qué es un trabajador? bueno yo me incluyo no estoy hablando para trabajadores yo soy un trabajador estoy hablando con trabajadores y yo soy un trabajador y a partir de ahí entonces la otra pregunta sería ¿por qué necesitamos la formación? los trabajadores ¿qué tipo de formación? ya dije antes un profesor no puede dejar de formarse no es que sacó un doctorado ahí y ya ahora es él puede hablar no tiene que escuchar más no eso es una cabeza cerrada que no podemos permitirnos entonces las formas de conocimiento de los trabajadores para nosotros son fundamentales en esa asociación que hemos ese acuerdo de asociación que hemos hecho con la ISP y extensivo con Contaguas y a otros el punto de partida es la coproducción de conocimiento la coformación podríamos decir más que la formación de los trabajadores porque ahora quizás de coformación nos formamos juntos porque todos los días aprendemos los nuevos desafíos y quizás las formas de resolver esos desafíos por supuesto el trabajador que está más en lo inmediato quizás está más cerca de lo que a veces se llama el conocimiento práctico que es problemático ese concepto pero admitamos alguien que tiene que estar ahí ok pero el trabajador también necesita de conocimiento estratégico quizás ese es un poco el énfasis que yo quiero colocar aquí porque por más buen trabajador que uno sea en lo que hace un buen ingeniero un buen técnico ahora en el curso que tuvimos teníamos algunos técnicos ingenieros contadores uno puede ser muy bueno en eso pero el conocimiento estratégico es fundamental también a ese nivel y a qué me refiero con esto bueno el conocimiento por ejemplo del contexto en el que uno trabaja de las influencias a las que uno está sujeto yo hablo escribí en algún lugar de las fuerzas inerciales del momento neoliberal lo que di como ejemplo hace un rato del señor que era director de un organismo regulador diciéndome que era un comunista porque quería regular a las empresas es un ejemplo de la fuerza inercial que tiene el periodo neoliberal sobre los trabajadores públicos porque si lo dice el expresidente Macri yo ya sé de dónde viene pero si me lo dice un funcionario de una empresa de un gobierno público donde gobernaba un partido socialista y ya me van a saber más los argentinos de qué hablo y me dicen que es comunismo hablar de regulación está claro el tipo de influencias a las que hemos estado sometidos y que sin reflexión podemos estar reproduciendo en la tarea que hacemos y no tengo duda de que eso está ocurriendo por eso es fundamental profundizar en el conocimiento estratégico de dónde viene el conocimiento que está influyendo nuestro modo de trabajar no está claro que lo sepamos y eso lo tenemos que hacer todos no estoy diciendo que lo tiene que hacer un sindicalista aplica a los académicos también otro aspecto que quiero destacar del tema del conocimiento un poco ejemplificado por lo que acabo de decir hay formas de conocimiento que contribuyen a la subordinación de nosotros los trabajadores y de nuestras instituciones y de nuestros países a ciertas políticas a ciertos proyectos políticos y a veces no lo sabemos porque a veces no es fácil identificar eso pero el conocimiento también obviamente es una fuente de emancipación y de creación de autonomía lo cual en sí también puede ser problemático porque nuestras instituciones tienden a ser verticales y por lo tanto la emancipación y la autonomía generan ruidos al interior de nuestras instituciones pero bueno el conocimiento querramos o no tiene impactos a veces no es el impacto es como la política pública me acuerdo conversábamos con el vice prefecto el vicealcalde de la ciudad de Recife en Brasil que sigue siendo en este momento el vice prefecto y él contaba como las políticas tan excelentes que implementaron en Brasil entre el año 2000 2004 terminaron operando en contra del partido en el gobierno porque mucha gente que logró emanciparse un poco empezó a exigir cosas la emancipación tiene ese problema la gente que empieza a aprender de pronto empieza a pensar de modos que quizás no es lo que uno quisiera es parte del impacto del conocimiento pero no por eso vamos a dejar de proveer ese conocimiento que tiene esa capacidad voy a usar una palabra que hay que usarla bien el conocimiento radicaliza pero en qué sentido radical decía un viejo señor que no voy a mencionar para no crear confusión es ir a la raíz de las cosas ser radical no quiere decir ser un terrorista o andar con palos en la calle significa ir a la raíz y cuando uno va a la raíz radicaliza el análisis y quizás las posiciones es una consecuencia pero esto es necesario para poder resolver los problemas que tenemos el conocimiento que nos puede llevar a entender yo pienso con mucha preocupación por ejemplo Argentina es un país rico ¿no es cierto? si uno ve dónde están los problemas centrales justamente están en las zonas marginadas donde viven o las poblaciones indígenas o las poblaciones muy pobres y marginalizadas ¿por qué estos problemas no se han solucionado en décadas? y por supuesto lo mismo puedo preguntar de cualquier otro de nuestros países no es momento para discutir eso pero si vamos a resolver ese tipo de problemas que hasta la Cepal hoy nos dice ese es el obstáculo que enfrenta América Latina para poder lograr algo relativamente en cierto sentido modesto como son los objetivos de desarrollo sustentable es relativamente modesto porque nos debería dar vergüenza decir que para 2030 vamos a tener higiene debería darnos vergüenza claro ustedes saben bien lo que cuesta no me entiendan mal yo sé que es una tarea gigantesca pero a esta altura de la historia debería darnos vergüenza decir que hay que poner una meta que para 2030 todo el mundo va a tener acceso a la higiene ¿no es cierto? si vamos a lograr eso necesitamos conocimiento que nos permita ir a la raíz de las cosas y operar en consecuencia y esta es una de las cuestiones que quiero dejar establecidas en esta conversación por supuesto de nuevo con pregunta y bueno pero que tiene que ver esto con ustedes ¿no? yo les estoy hablando a trabajadores del sector de servicios de agua y saneamiento algunos del sector salud es relevante esto posiblemente alguno pueda pensar que no que las inmediateces exigen otro tipo de conocimientos más operativos etcétera con lo cual también estoy de acuerdo sin embargo yo creo que estas preguntas fundamentales por ejemplo ¿cuál es el rol de los trabajadores en esto de la política de la gestión no solo de los servicios de agua sino también de las fuentes de agua de nuestros ríos de nuestros acuíferos hace no mucho también una multinacional aquí en Argentina me trató de convencer de que ellos devuelven más agua limpia al medio ambiente de la que extraen y me invitaron incluso a ir a ver y bueno yo no fui finalmente esto está ocurriendo en toda América Latina ¿será que los trabajadores sindicalizados tienen algún rol en este aspecto por ejemplo? pienso en un país como El Salvador en el que me tocó estar muy de cerca donde el 80 como el 90% creo del agua de superficie está contaminada y no logran pasar una ley de aguas desde hace muchos años que no lo logran ahora están en una nueva ronda a ver si logran pasar una ley de aguas ¿será que los sindicatos tienen un papel en eso? ¿o en la contaminación por agroquímicos? ¿o en la destrucción de nuestros glaciares? ¿y si tienen un rol ¿cuál sería? bueno no son preguntas fáciles para mí mismo las contradicciones en las que entramos los académicos también son enormes me imagino quienes trabajan en el frente de batalla piensen en un problema como el arsénico yo he estado muy cerca del tema ese aquí en Argentina pero es un tema de toda la región ¿no? una 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 sustancia que causa los daños a la salud del arsénico lo cual se sabe desde hace más de un siglo aún no se ha resuelto ¿no? un doctor en la ciudad de Córdoba en la provincia de Córdoba en Argentina hace más de un siglo detectó el impacto de algo como el arsénico que es algo natural y aún eso sigue siendo un problema gravísimo en muchos de nuestros países ¿será que hay algún papel para los trabajadores en contribuir a resolver eso que es una profunda ofensa a la dignidad humana y por supuesto un enorme obstáculo al proceso de democratización de la gestión del agua y de los servicios básicos? Yo creo que sí pero no es tan fácil y el conocimiento para eso es fundamental el tipo correcto de conocimiento que nos permita aunar el conocimiento técnico el conocimiento de gestión con una visión política para poder transformar nuestras sociedades ¿para qué? bueno por un lado debemos confrontar ni qué decir las formas antidemocráticas autoritarias que persisten o que incluso se están profundizando en la gestión del agua y de nuestros servicios en muchos de nuestros países estamos retrocediendo lo que está pasando en Brasil es quizás un ejemplo tremendo pero también en la defensa de las formas existentes de gestión pública de gestión comunitaria tenemos tantos buenos ejemplos pero pocos limitados y problemáticos yo sé que ustedes trabajan en empresas públicas pero algunos y quizás como ISP como Contagua se están empezando a visualizar por ejemplo la necesidad de contactar de hacer acuerdos públicos comunitarios de incorporar esas empresas comunitarias o incluso cooperativas la magnitud de ese problema es enorme como saben en algunas áreas de América Latina hay miles y miles de estas juntas de agua de empresas comunitarias el Banco Mundial no hace mucho hizo un estudio y encontró 21.000 empresas comunitarias que son las que le dan agua a muchísima gente solo el 7% se puede considerar que funcionen adecuadamente solo el 7% de 21.000 y pico este es un problema que tenemos incluso aquí en Argentina donde estoy hablando y en muchos otros lugares pero claro en lugares como Centroamérica o Colombia es un problema de una magnitud enorme será que los trabajadores ahí me pongo en plural tenemos algún rol que cumplir y créanme que el conocimiento es fundamental porque todavía se insiste desde instituciones internacionales que no las voy a mencionar porque todas las conocemos y otras que las comunidades se tienen que arreglar por sí mismas que hay que descentralizar y dejar que se arreglen por sí mismas que deben ser autosuficientes y hay gente que ha comprado el libreto y lo reproduce ese proyecto que Ariel mencionó desafío que estudió casos de Colombia y de Brasil y de Argentina nos permitió ver cómo hay gente que se ha comprado ese libreto y que ha hecho cosas muy buenas pero que no alcanza a ver el peligro de pensar que una comunidad de 20 familias en el medio de un desierto tiene que ser capaz de gestionar su empresita de agua autosuficientemente sin apoyo del Estado es una brutalidad sin embargo es una brutalidad que incluso trabajadores de empresas públicas han asumido como su libreto y lo defienden a su vez internacionalmente es un problema también de conocimiento me consta que no es un problema necesariamente de honestidad personal de las personas no lo es son personas que han dedicado su vida ese tema pero el Banco Mundial mismo dice solo el 7% de esas empresas funciona bueno ¿por qué esto es un problema de conocimiento? porque en muchos lugares el Estado sigue desentendiéndose de esto por ejemplo Colombia todavía hoy no tiene una ley de saneamiento rural aunque en las áreas rurales de Colombia bueno ustedes los colombianos ahí está Margarita puede dar una lección al respecto no hay apoyo pero esto pasa en muchos otros lugares entonces el rol de los trabajadores en el desarrollo de formas nuevas superadoras porque las que tenemos a veces han sido buenas pero ya sabemos que no son suficientes para construir sociedades mejores más humanas si no estaríamos mejor de lo que estamos necesitamos superarnos y el rol de los trabajadores en esto es central pero para poder ejercer ese rol central con eficiencia con eficacia hace falta conocimiento cuando yo digo estas cosas me acuerdo también creo que está grabado en un video un viejo maestro mío estaba hablando en México en una reunión y alguien de una ONG se pide le chilló le dijo no pero ustedes los académicos no hace falta más conocimiento hace falta más acción y mi viejo maestro había sido un hombre de acción en la década de los 70 y yo lo tuve que agarrar porque se estaba levantando era un argentino y él se levantó y le dijo al colega de la ONG pero que decís eso enojadísimo si lo que nos hace falta es más conocimiento no menos conocimiento y nunca me voy a olvidar de esa reacción o sea no me digas que con la acción solamente lo vas a lograr hace falta más conocimiento y ese es otro aspecto cuando uno ve el conocimiento que han acumulado lo que Oscar llamó nuestros enemigos y bueno es para escalofriarse el nivel de sofisticación que tienen esas multinacionales la capacidad de cooptar incluso académicos a mí me han invitado a ser parte de sus redes yo lo sé y conozco gente que ha aceptado hay mucho dinero y hay una sofisticación enorme que nosotros no tenemos mientras ellos andan en jet nosotros andamos en avioncitos a cuerda como se puede decir en muchos aspectos es grave aquí en Argentina una vez me dijeron bueno si no hubiera sido por Suez no tendríamos la tecnología que tenemos hoy eso me lo dijeron a mí y quizás es verdad es lo triste pero ¿cómo vamos a superar eso? ¿cómo vamos a lograr que ese conocimiento tan sofisticado que tiene el otro que está logrando avanzar? ¿avanzar en qué? en apropiarse de las aguas si no pueden ya apropiarse de empresas se apropian de algún modo de su producto ¿qué tipo de conocimiento vamos a lograr desarrollar para poder confrontar eso? tiene que ser un conocimiento profundo y elevado a la vez es decir requiere un gran esfuerzo y ese es el mensaje central que quiero dejar por supuesto que no es un mensaje ni negativo ni pesimista yo no no soy pesimista al contrario es más cuando yo hablo con muchos de ustedes me vuelve el alma al cuerpo como se dice porque cuando uno ve las luchas que se dan y los pequeños triunfos que se dan que a veces son pequeños pero son emocionantes y a la vez devuelven la vida hace poco hablaba y se los comento yo estuve en El Salvador ahora unos 7 8 años y me llevaron a hablar con unos campesinos estuvimos media hora sin nadie hablar y yo no sabía qué decir estaba un silencio brutal hasta que alguien cortó el hielo y en la charla uno de ellos empezó a contar que las aguas de las tierras de ellos se las estaban llevando con un acueducto y dice y bueno a veces le ponemos una bombita ahí pero vienen y reconstruyen el acueducto y ya al final de la charla como decimos aquí en Buenos Aires lo mejor del psicoanálisis se dice en los últimos cinco minutos ya cuando nos levantábamos el señor dice es que el agua está yendo para los campos del señor presidente y yo casi digo ah no esa la van a perder y me mordí la lengua y no dije nada y estoy muy feliz de haberme mordido la lengua y no haber dicho nada porque volví al poco tiempo a los dos años y pregunté ¿qué pasó con aquello? no, ganaron ganaron la corte le dio la razón a los campesinos contra el señor presidente y en un país como El Salvador que no creo que eso sea tan común y ganaron y ahora tuve otra charla donde me confirmaron que efectivamente eso es decir hay triunfos y ahí eran campesinos contra un presidente terrateniente entonces se puede ganar y en América Latina está claro que se han ganado luchas contra gigantes y se pueden ganar pero el conocimiento es central no todo se puede ganar y sobre todo ganar y que la victoria dure y produzca efectos duraderos a veces hay victorias pírricas terminamos una privatización pero pregúntenle a los amigos de Uruguay si están felices con la empresa pública algunos dirán son unos exagerados no están felices creen que la empresa pública terminó violando alguna de las cosas por las que se lucharon en 2004 bueno hay que hablar con ellos ¿no? pero es así ¿cómo hacemos que las victorias tengan un efecto duradero en los procesos de democratización? es un desafío enorme y el rol del conocimiento en que lo logremos es central es fundamental aunque la acción también es fundamental bueno para ir cerrando creo que en los grupos que ustedes han formado hay cosas que son muy entusiasmantes como el papel de los jóvenes el de las mujeres no lo menciono está Margarita ahí es muy evidente el papel central de las mujeres que ya crecientemente tienen pero a veces el problema etario como esta terrible pandemia lo ha demostrado la desigualdad etaria se deja de lado como algo percibido como importante pero ese papel de los jóvenes por supuesto que es central y ustedes están avanzando eso yo lo tomo como un elemento muy muy importante como nosotros en la academia lo vemos con los estudiantes uno se entusiasma cuando ve a los estudiantes tomando temas que uno dice wow eso va para ahí entonces eso entusiasma los jóvenes no están dormidos sin duda yo voy mucho a Colombia y a Cali doy clases y entusiasma muchísimo ver esos jóvenes comprometidos con cosas aquí en Argentina también y casi en toda nuestra región uno ve esos movimientos pero con eso no basta a veces hay una tendencia a no darle al conocimiento la centralidad que tiene y todos estos temas que hoy tenemos los nuevos medios y estas cosas que son tan geniales nos permiten hacer esto también están a veces superficializando las cosas a veces me pongo nervioso ver tantos lives sobre el COVID y lives sobre esto nadie puede estar en tantas cosas ¿no? el conocimiento exige otro tipo de dedicación también y eso es algo que queremos fomentar y contribuir y que solo podemos hacer juntos es decir es una coproducción y yo me siento muy feliz de poder ser parte de este proceso de colaboración porque yo aprendo mucho también yo aprendo permanentemente y espero que lo mismo sea la experiencia de ustedes y de otros que se vayan acercando a estos procesos el conocimiento puede tener muchos temas muchos aspectos mi última frase va a ser yo estoy hablando cuando pensamos en este proceso de formación mediante charlas cursos y veremos que más podemos introducir que nos sirva pero es para una formación orientada a fortalecer nuestra capacidad de confrontar los desafíos y contribuir a esos procesos de democratización sustantiva que nos va a llevar a tener contradicciones no tengo dudas de eso yo he perdido amigos en este proceso y eso duele mucho pero esa es parte del del empleo como se dice parte parte del proceso a veces la confrontación es necesaria pero se puede justificar si lo que queremos son sociedades más dignas de las que podamos estar orgullosos y que dé gusto defender y de eso se trata bueno espero que esto haya inspirado algunas preguntas y comentarios es una breve introducción de alguna manera a lo que queremos hacer que no es fácil como ya sabemos pero esperamos que lo podamos hacer muchas gracias muchas gracias José Esteban para mí fue maravilloso pero me gustaría que hagan las preguntas a ver levante la mano y vamos vamos viendo quién quiere preguntar nadie tiene preguntas sí José Luis adelante prende el micrófono José Luis yo tengo un comentario conforme a todo lo que el maestro acaba de explicar muy bonito por supuesto pues se ve el interés de de parte de él en Honduras de donde yo soy especialmente la costa norte nosotros tenemos bastantes fuentes de agua potable muchas fuentes de agua potable muy es un lugar trópico muy tropical es un puerto la mayor parte de tierra aquí se ha sembrado lo que es palma africana verdad la palma africana se han hecho estudios científicos y se dice que cada palma africana absorbe cierta gran cantidad de agua la mayor parte de la costa norte está cubierta de esta de esta planta de la cual sacan aceite sacan manteca se han tratado de hacer también hidroeléctricas y yo me fijo verdad en las las reuniones que hacen que la gente se opone a hacer hidroeléctricas pero cada persona que se opone a hacer estas hidroeléctricas andan hasta dos o tres celulares en su bolsa entonces a veces yo me pongo a pensar si se oponen a que hayan hidroeléctricas si se está gastando el agua en palmas africanas y se están usando los celulares cuál es el objetivo de esta gente o sea si estamos cada día sembrando más palma africana y nos hemos dado cuenta y he visto a muchos amigos ingenieros agrónomos que ellos ven verdad que donde sembraron palma africana por lo menos en 20 años después de haber quitado esa palma africana o se pudrió o se arruinó o se dejó de sembrar palma africana ahí en 20 años dura la tierra en recuperarse nuevamente para para volver a dar fruto a otra planta que no sea palma africana entonces ese es como un comentario a lo que el maestro está diciendo verdad en nosotros aquí pues tenemos ese vital líquido que tenemos muchas fuentes vivimos en un puerto como le vuelvo a repetir y me preocupa grandemente que va a llegar un momento como el mismo digo de que que se espera que para el 2030 tengamos una higiene mundial que eso no lo vamos a ver porque si estamos con esto del agua desperdiciando lo de esta manera sembrando más palma africana haciendo más hidroeléctricas entonces ese es más o menos mi comentario verdad y agradecer al maestro de estuvo muy bonito he entendido muchas cosas a veces hasta uno en la casa uno desperdicia el agua uno no trata de pero ahora yo creo que es necesario verdad formar verdad de que se yo grupos para para proteger este vital líquido muchas gracias ¿quién haces las preguntas o Ariel respondemos Ariel ¿escuchas? ahí vuelvo a escuchar sí hay tres hay tres personas que pidieron la palabra Jorge Asprilla y Roxana Martínez y Francisco Aspillaga Oscar y Oscar y yo también Agripina Hurtado Agripina Sí Hacemos la ronda y después con eso Ariel me permites con eso y este cerramos con Oscar yo también yo también muy bien entonces hagamos un recuento por favor Ariel si te parece te ayudo en eso tenemos entonces en el orden al compañero Francisco perdón a Jorge a Jorge Aspillaga disculpen si lo pronuncio mal no es muy común acá en Costa Rica luego tendríamos a Roxana Martínez posteriormente a Francisco Aspillaga después tendríamos a Guillermo Villalobos luego tendríamos Margarita López primero Agripina ah perdón y antes de Margarita antes de Margarita Agripina Hurtado discúlpame Agripina y cerraríamos con Margarita Esteban no sé si se te hace se te hace mucha muchas 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 personas o haces un esfuerzo para cerrar Esteban se nos desconectó Esteban que pasó con Esteban profe maestro Esteban no se escucha Esteban Esteban no no escucha Esteban que nos escuchas se le desconectó el sonido que pasa me pareció que hizo me pareció que hizo señal que no no escuchaba me pareció que se tocó el oído profe profe escuchas Esteban hola ahora ¿me escuchan? ¿me escuchan? tenemos sí ahora sí entonces se desconectó mi sonido sí nos lo imaginamos te preguntábamos si prefieres escuchar hay cinco personas que quieren preguntar estoy escuchando de aquí ¿ustedes no me escuchan? sí te escuchamos ¿cómo escucho? escucho pero ustedes no me escuchan ¿no me escuchan? sí sí estamos escuchando sí te escuchamos ¿sí me escuchan? sí sí Esteban ¿nos escuchas ahora? Esteban está sin sonido está sin sonido démosle un segundito que que arregle su ¿ahora sí nos escuchas? bueno yo yo puedo escuchar y responder a todos juntos ¿sí? ¿me escucharon? perfecto muy bien entonces ¿tomaste nota del orden? o hacemos una recapitulación yo no los veo a todos veo solo una pantalla es ¿en el orden? entonces en el orden tenemos a Jorge Espillaga ¿puedo salir y volver a entrar? te escuchamos nosotros José Esteban ahorita te estamos escuchando sí pero te escuchamos bien salgo y entro bueno ok ok entre tanto vamos vamos recapitulando la lista Jorge Espillaga sí Francisco Espillaga Roxana Martínez sí Guillermo Villalobos Agrippina Hurtado y cerramos con Margarita López creo que con eso cerraríamos las intervenciones en razón del tiempo ya llevamos ¿cuánto? más o menos como casi ya dos horas casi dos horas así es esperemos que Esteban que se conecte pronto parece que tuvo problemas a última hora qué mala suerte un dos tres cuatro vamos a vamos a pautar si le parece no más de tres minutos por pregunta como para no extendernos demasiado en el tiempo así le dejamos el cierre a José Esteban sí mientras Esteban se vuelve a conectar compañeras y compañeros les decía al inicio de nuestra plática informal en la introducción que esta es la primera actividad de una serie de conferencias virtuales que vamos a tener sobre el tema de agua y sanamiento y ambiente en el marco de un acuerdo de cooperación que se abordó en una actividad hace un año en perdón el mes de noviembre del año pasado en Santiago Chile entonces con Esteban estamos abriendo este ciclo de conferencias y vamos a tener al menos una cada mes hasta diciembre así es que creo que este es un buen preámbulo para iniciar este ciclo de conferencias con Esteban Esteban ahora sí nos escuchas Esteban escuchas ahora sí me escuchan perfecto muy bien Ariel vamos vamos a darle la palabra entonces a Jorge Apichado bien buenas tardes me escuchan por favor maestro José Esteban Castro en primer lugar para agradecerle por el curso de Waterlord con Piteso fui uno de los participantes desde Perú muchísimas gracias y nos sirvió muchísimo también ahí lo vi a Ariel Monzón como participante y es verdad que cuando se habla del conocimiento que es la importancia de un dirigente sindical y también de un trabajador sindicalizado y del mismo ciudadano para poder enfocar una lucha de punto de vista general o sea de políticas de Estado no es fácil luchar contra la privatización desde la cuenca hasta el agua que llega por el caño a un usuario en el Perú hace muchos años el gobierno ha instaurado lo que se llama las empresas prestadoras de servicios autosostenibles en los decretos leyes que son marco de modernización de los servicios de agua de potencia y alcantarillado le dicen tú produce distribuye factura y cobra y ese es tu círculo entre comillas virtuoso en el cual yo podría decir que de repente nos han trasladado a los usuarios el rol del Estado y es una forma de repente muy subterránea muy 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 sutil de una de una de un de un una privatización o sea un desprendimiento del rol del Estado porque privatizar es desprenderse del rol del Estado y ahora nos han nos han dado ya la responsabilidad las empresas prestadoras que veamos desde las cuencas ¿no? o sea es un poco que nos están diciendo toma tú ve y prácticamente sin recursos del Estado y con una cultura muy difícil de un usuario donde debe el manejo del uso del agua desde la cuenca ¿no? y de los ciudadanos que vienen a través de la cuenca los usuarios prácticamente nos estarían conllevando a un fracaso total con miras a que esto termine en manos terceras en manos privatizadoras todo lo que es el agua y sabemos que el capitalismo lo que busca esto no es ser comunista como dijo el maestro José Esteban sino es el capitalismo por dinero busca no le importa destruir la vida y la naturaleza ¿podría ser eso una forma digamos sutil de privatización o estoy siendo demasiado ya exagerado en mi apreciación muchas gracias y gracias por por lo de Waterloo ¿verdad? nos sirvió muchísimo Muchas gracias Jorge seguimos con Francisco Apillaga Hola ¿cómo están? ¿qué tal? Buenas tardes soy de Perú de Chiclayo Lambayeque también he llevado el curso en gestión política del agua como Waterlot tengo 26 años soy abogado de profesión y hay dos cosas bueno en realidad todo ha sido súper interesante pero hay dos cosas que me llaman bastante la atención una referido a los objetivos de desarrollo sostenible yo cuando tenía 24 años hace dos años fui embajador en Naciones Unidas por los objetivos de desarrollo sostenible pero en el ODS 10 reducción de desigualtades un proyecto y efectivamente algo que se aplicaba y que va de la mano con lo que voy a mencionar en este programa Misión 2030 de ONU era la visibilización de los objetivos de desarrollo sostenible entonces casi lo mismo sucede en la cuestión con el tema del agua ¿no? ya Aristóteles decía hace muchos años nadie ama lo que no conoce entonces ¿cómo es que trabajamos el tema de la visibilización del tema del agua potable si muchas veces solamente nos estamos enmarcando en la cuestión de la defensa desde el sindicato cuando en realidad una agenda pública siempre se ve influenciada por la agenda social por la agenda política y la agenda pública está en medio y la agenda política se nutre muchas veces de la agenda social ¿cómo influenciar? y ahí había algo interesante que se mencionaba y que mencionó José Esteban referido a la intergeneracionalidad o sea la juventud actuando en favor de la política social ¿no? de la agenda social en la cuestión del agua potable pero la y la pregunta iba ¿cómo podríamos usar o cómo o qué rol debería tener el sindicato o las organizaciones de base en general para que no solamente se enmarquen en la lucha y defensa del agua potable desde el sindicato sino que como actor político sociológico ¿no? el sindicato también irradia hacia la ciudadanía y que sobre todo tenga presente la actuación juvenil y los jóvenes muchas veces usamos las redes sociales y desde plataformas digitales se generan agendas sociales que luego son recogidas en agendas políticas y terminan influenciando en la agenda pública esa era mi mi pregunta ¿cómo salir solo del sindicato a la agenda juvenil? o sea el joven acá en Perú somos el 30% de jóvenes ¿no? somos o sea de 10 personas somos 3 somos jóvenes de esos jóvenes la gran mayoría tiene redes sociales tiene Twitter tiene Facebook lo que sea entonces generar esa agenda social desde lo digital para luego pasar ya a lo material saludos muchas gracias Francisco por la pregunta seguimos con Roxana Martínez hola a todos no sé si me escuchan te escuchan sí bueno les cuento que me tuve que salir del lugar de trabajo porque seguimos trabajando trabajo en la empresa municipal de agua de la ciudad de Guatemala pero quería comentarles que precisamente Esteban mencionó un tema de las luchas que se tienen que dar y que incluso a veces pues puede costar la vida ¿verdad? entonces en ese mismo sentido quería comentarles que recientemente la corte de constitucionalidad de Guatemala falló a favor de una comunidad del Estado y Zaval en contra de una empresa si no me equivoco canadiense porque estaban contaminando el agua ¿verdad? Suiza empresa suiza a suiza perdón pero realmente es importante mencionar estas luchas y victorias porque nosotros somos defensores del agua y cada circunstancia que se dé a favor del agua y de nosotros como defensores creo que debe ser mencionada entonces en ese mismo sentido también agradecer la oportunidad de participar ¿verdad? somos jóvenes somos trabajadores somos sindicalistas tenemos claro que nuestra prioridad debe ser la defensa de los servicios públicos del agua y pues estos espacios nos fortalecen nos están formando nos están dando un un panorama más amplio porque generalmente el joven de ahora pues no ve muchas circunstancias importantes pero considero yo que sí también como deber de nuestros dirigentes que ya tienen más años es ir formando a los jóvenes que van detrás o que van al lado mejor dicho y pues agradezco estos espacios y esperamos que puedan seguir aperturando espacios para los jóvenes de las organizaciones y así mismo formándolos ¿verdad? muchas gracias saludos a todos desde Guatemala y seguimos en la lucha muchísimas gracias Roxana seguimos con Guillermo Villalobos muchas gracias buenas tardes a todos desde Panamá un saludo especial José Esteban muchas gracias por su intervención yo quisiera nada más tratar de plantearle a ver si usted pudiera tener una reflexión en relación a los efectos y las lecciones aprendidas que puede dejar el COVID-19 esta pandemia en función o en relación con el tema del agua y como decía Francisco no solo visto como un derecho real al que evidentemente no han tenido acceso la mayoría de los ciudadanos particularmente de esta región del mundo en donde hay no sé más del 60% en zonas rurales que no tienen acceso al recurso agua ¿hasta dónde esta emergencia este flagelo tan terrible que hoy estamos viviendo no le plantea a los trabajadores particularmente en este caso pero creo que debería pensarse mucho más allá de los trabajadores una oportunidad para esa lucha esa lucha que usted ha planteado en una democracia distinta en una democracia sustantiva una necesidad de trascender la formalidad de la democracia hoy yo creo que en medio de la desgracia por lo menos me parece a mí me gustaría conocer su opinión se abren caminos y estrategias nuevas frente a la evidencia de algo tan importante como es el recurso agua todos nuestros gobiernos hoy en las políticas de bioseguridad están planteando el uso del agua como uno de los elementos sustantivos para salvar la vida cuando en realidad hay comunidades donde pueden pasar semanas y no llega el agua potable o tenemos que ver la tristeza de alguien caminar una mujer con un tanque al hombro para recoger agua de donde sea posible frente a esa realidad y esas falencias que han quedado más que evidentes las conocíamos pero han sido evidenciadas de manera grosera por los resultados de esta pandemia hasta donde esto no abre una oportunidad para replantearse una lucha con unos caminos y con nuevas estrategias Muchísimas gracias Guillermo Seguimos con Agripina Hurtado Buenas tardes Soy Agripina Hurtado Soy la representante andina y coordinadora del Comité Interamericano de Lucha contra el Racismo la Xenofobia y todas las formas conexas de discriminación e intolerancia de la Internacional de Servicios Públicos y además pertenezco a un sindicato que tenemos el tema agua en el trabajo porque es Sindicato Unión Sindical de Cali de la empresa municipal de Cali donde tenemos la energía del agua y las telecomunicaciones como una empresa multiservicio y celebro esta conferencia Oscar, Esteban y los de Maestro Esteban y Ariel poder estar en ella poder haber podido escuchar porque el maestro puso el dedo en la llaga de cómo el agua la falta de agua afecta a las comunidades indígenas y afrodescendientes y las comunidades campesinas y rurales y eso es discriminación es racismo estructural es pobreza los índices de pobreza en el mundo se miden por el acceso al agua y al saneamiento básico y vemos cómo en todo el trabajo que venimos haciendo desde este comité hemos evidenciado cómo esas comunidades empobrecidas son esas comunidades que hoy el maestro ha puesto en tela en la mesa como uno de los ejes fundamentales del trabajo que tenemos para realizar los trabajadores en pro del servicio del derecho humano fundamental al agua pero mirarlo desde esa visión que él nos lo ha planteado a mí nunca me lo habían hablado de esa manera y celebro haber podido estar aquí porque escucharlo de una persona tan capacitada tan preparada y con la experiencia que tiene el maestro José Esteban ha sido muy gratificante porque es como se concatena y se liga el agua con la pobreza y con esa afectación de nuestras comunidades indígenas afrodescendientes en América Latina y podríamos decirlo en el mundo porque esto se repite en muchos países de África en muchos países de Asia Pacífica en muchas partes del mundo el acceso al agua afecta a esas comunidades a los pueblos originarios a las comunidades indígenas campesinas y rurales entonces Cerebro para mí ha podido estar aquí espero poderla volver a escuchar si de pronto me manda un link donde la pueda repetir volverla a ver esta noche y replicarla a los miembros de mi comité a nivel de Interaméricas porque es fundamental que nosotros tengamos claro estos conceptos como los ha planteado el maestro José Esteban en esta conferencia y es ligar ese tema del agua a la discriminación racial al racismo estructural de nuestros pueblos porque eso es un tema que hay que ligar lo va ligado y él lo ha planteado y así es muchas gracias y bueno gracias por haberme invitado muchísimas gracias a vos Agri Pina y sin duda hay que replicarlo después todo esto vamos a darle la palabra a nuestra amiga Organita López Bueno queridos compañeros y compañeras un abrazo muy fuerte y especial para todos deseando que se encuentren muy bien en estos momentos de pandemia y en todos los retos y desafíos que estamos afrontando como trabajadores del agua y saneamiento saludar especialmente a Luis no lo veo ya por ahí a Milucho por aquí está a Oscar a Ariel por ahí vi también a la compañera a la compañera Karina a Gripina a todos y todas compañeros y compañeras pero de manera muy fraterna especial y con enorme admiración a nuestro querido maestro Esteban me parece que el maestro ha tocado unos temas aquí hoy que son de relevante importancia para nosotros y de manera magistral ha profundizado en lo que fue el contenido esencial de esta conferencia y que tiene que ver con la formación con el papel de los trabajadores con los conocimientos con la democratización en la gestión de los servicios públicos y especialmente el tema del agua Agripina lo decía sabiamente y algo que nos ha quedado en todo este proceso académico y de compartir de conocimientos que hemos tenido con nuestro maestro Esteban es que en efecto el que tiene el control sobre el agua tiene el poder y de ahí que cobre relevante importancia el que la lucha de los trabajadores no puede limitarse a la defensa exclusiva de nuestros derechos laborales y sindicales nuestra lucha tiene que ir mucho más allá y es lo que hemos venido construyendo en este proceso de lo que él ha compartido hoy con nosotros y que ha dejado una reflexión sumamente interesante y me parece que eso es como lo que concluyo porque tendríamos mucho que hablar de todo esto que él nos ha compartido estos conocimientos de cómo enriquecernos y cómo el rol de los trabajadores también tiene que alimentarnos no solo de lo técnico de lo académico sino también de lo político y de un profundo contenido que nos permita a nosotros a través del conocimiento adquirir muchas más habilidades y destrezas para incidir en la defensa de lo público así que este llamado que nos hace el maestro Esteban y me uno a él con mucho fervor porque yo quiero tenerlo por aquí en Cali maestro Esteban cuando usted esté en Cali por favor avísenos porque no podemos perder esa oportunidad Agripina para que con UCE Sintracuavalle y con las demás organizaciones filiales de la ISP podamos hacer un conversatorio contigo maestro y enriquecernos de todo eso que nos puedes compartir y alimentar porque de verdad que con todo tu contenido nos pellizcas de alguna forma para decir hay que reaccionar los trabajadores juegan un papel fundamental en la construcción de la democracia que queremos qué tipo de democracia queremos llámese como se llame la democracia pero hay una democracia sustantiva o una democracia impositiva o una democracia autoritaria o una democracia participativa pero sea cual fuera el nivel de la democracia en una democracia enferma como la que hemos venido palpando en los últimos años y en el que el despertar de nuestros pueblos ha empezado a surgir con un levantamiento importante contra las políticas de gobiernos impositivos y autoritarios que están queriendo acabar con los derechos de nuestros pueblos es el camino que tenemos ahora los trabajadores a la construcción de una democracia sustantiva participativa más incluyente más incidente más humana más que aborde toda esta problemática que tenemos de desigualdades sociales que hacen cada vez más difícil que el acceso al agua y al saneamiento sea una realidad desde lo comunitario desde lo social desde lo público desde las alianzas desde la construcción con las ONGs con las organizaciones sociales con los sindicatos con los vocales de control en fin donde impulsemos todo este papel democrático de los trabajadores hacia la construcción de alianzas sociales y participativas para el cambio de modelo que queremos yo solo quería dejar esa reflexión frente al apunte que nos llama hoy el maestro justamente a los trabajadores del agua y saneamiento que jugamos un papel fundamental en la construcción de servicios públicos de calidad en manos públicas Muchísimas gracias Margarita Bueno José Esteban te pasamos la palabra para hacer este intercambio de reflexiones contestar las preguntas que te hicieron y desde ya te dejamos el cierre desde ya agradecerte por esta magistral conferencia está bien dicho magistral como dijimos al principio porque la verdad fue muy enriquecedora para todos nosotros así que te cedo la palabra Bueno muchísimas gracias bueno es muy lindo tener sus comentarios voy a tratar de ser sintético porque son muchos temas como dijo Margarita al final podríamos estar aquí con cada uno de ellos realmente bastante tiempo el primero el tema de Honduras un país que no conozco en persona pero conozco a través de las lecturas y de muchas cosas que sabemos del país que en gran medida son tristes es feo conocer las cosas tristes seguro hay cosas muy bonitas como esa playa que mencionaste pero bueno lo que tú comentas creo que es un tema que sí es un problema de la región ya alguien mencionó África Agripina mencionó África obviamente y muchas otras regiones del planeta donde lo que se ha dado en llamar extractivismo de distintos tipos que realmente no debemos confundir los seres humanos necesitamos producir alimentos necesitamos el agua también es un factor de producción siempre lo ha sido pero estamos en una situación en la que realmente asistimos a un proceso de destrucción masivo de la base ecológica de la vida podríamos llamarlo la base natural y el agua es fundamental entonces eso que pasa con la palma africana en Honduras pasa con la piña en Costa Rica pasa con cosas en todas partes desgraciadamente es así y también a mí me preocupa mucho Ariel mencionó al final de la presentación que hizo al inicio el nuevo proyecto que tengo en mi nuevo proyecto lo que yo me pregunto me planteo realmente es cómo hacer para que los gobiernos que al menos asumen formalmente un papel progresista y que no me cabe de duda que en muchos aspectos lo son sin embargo reproducen los mismos mecanismos que los gobiernos que no son tan progresistas y el caso del extractivismo es uno de ellos es una gran preocupación que tengo porque para hablar en términos también muy sencillos yo no espero de la derecha una solución a los graves problemas que tenemos ¿qué puede esperar uno de un Trump de un Bolsonaro o incluso hay que decirlo de un Piñera o sea uno sabe que son gobiernos de empresarios para empresarios y la vida humana no cuenta por lo menos no como lo fundamental pero a mí me preocupa cuando a veces esto se reproduce de un modo u otro con otro tipo de gobiernos donde los problemas que Honduras plantea también se reproducen es un problema grave que tenemos que trabajar no es un problema de levantar el dedo y tirar piedras es un tema de conocimiento también yo me pregunto a veces en qué medida el conocimiento que hemos producido en los últimos 40, 50 años sobre cómo lograr el desarrollo nos ha llevado por un camino muchos han escrito sobre esto Escobar ahí en Colombia de Cali que ahora está de nuevo en Cali ese conocimiento que hemos leído y aprendido parece que no nos podemos desprender y seguimos reproduciendo un tipo de desarrollo que ha sido denunciado ya contundentemente pero que ha producido como todos sabemos incluso está en la base de esta pandemia y de muchas otras cuestiones que sufrimos cotidianamente el caso de Honduras es muy trágico porque claro es como decir tengo la palpa africana y tengo las hidroeléctricas y tengo los celulares es como una contradicción bueno es tremendo lo que faltó decir es la cantidad de asesinatos que hay en Honduras contra los que defienden el agua y contra los que defienden las empresas públicas y el medio ambiente se ha hecho famoso desgraciadamente Honduras por ser el país donde se ha comprobado que incluso el gobierno de Estados Unidos ha financiado al ejército para matar gente que defiende contra la construcción de las hidroeléctricas bueno es dramático y a mí me preocupa mucho lamentablemente no conozco en persona pero me solidarizo con la gente que está sufriendo esas consecuencias desgraciadamente no es un caso único el de Honduras lo tenemos en toda la región lo tenemos en África lo tenemos incluso en Europa entonces es un tema muy muy complejo ¿no? el tema de Perú bueno yo creo que esas formas sutiles de privatización son múltiples a veces no se habla de privatización a veces uno habla de privatizar por la ventana ¿no? en vez de entrar por la puerta entran por la ventana sí son procesos por eso el conocimiento es fundamental muchas veces la privatización las propias empresas que en los años 90 pensaron que ganando una concesión o o hasta comprando como en el caso de Chile a las propias empresas les iba a ir bien no les fue bien en casi todos los lugares no les ha ido tan bien pero han encontrado otras formas ¿no es cierto? y quienes han propulsado estas políticas han encontrado otras formas y una de las formas que han encontrado incluso es que no es necesario ni siquiera privatizar a la empresa hay que hacer que la empresa pública funcione como una empresa privada y entonces hablamos de la mercantilización de las empresas públicas se logra y se ha logrado que las empresas públicas ya no respondan a un mandato de lo público de lo social responden al mandato de lo privado algunas porque tienen acciones en mercados por ejemplo varias empresas públicas que fueron ejemplos internacionales en Brasil como la empresa Sabespi de San Pablo o Copasa de Minas Gerais flotaron sus acciones en los mercados de Nueva York y el desastre que hubo en San Pablo en gran medida se demostró se debía a que en vez de invertir para que la gente tenga agua les preocupaba repartir dividendos a sus accionistas muchos de ellos internacionales eso ya se ha logrado entonces la privatización sutil tiene muchas formas por eso es importante el conocimiento también porque a veces a uno le hacen creer que la introducción de lo privado va a mejorar la eficiencia la eficacia la transparencia y hasta se ha dicho por ahí el Banco Interamericano Desarrollo Escripto que la privatización iba a generar más igualdad y más democratización por supuesto se ha demostrado todo lo contrario pero esos argumentos continúan allí no conozco el caso ese de Perú pero me interesa mucho conocer más a lo mejor podemos producir algún material juntos sobre estos casos sobre estas cuestiones creo que es importante el tema de la agenda social y política y de los jóvenes a mí me parece central efectivamente yo decía que la lucha es multidimensional entonces uno dice bueno arreglé esta parte por ejemplo hice un acuerdo y tengo un montón de movimientos sociales que me apoyan porque la ventana también la influencia de otras agendas creo que ahí el papel de los jóvenes efectivamente yo lo mencioné es central yo no quiero romantizar a los jóvenes ¿no es cierto? tampoco pero es fundamental ¿qué quiero decir que no quiero romantizar a los jóvenes? pues los jóvenes tienen un papel fundamental pero hace falta una alianza así como una amplia actores sociales alianza por así decirlo donde los jóvenes puedan trabajar con los mayores que tienen experiencia pero que quizás carecen de algunas habilidades que hoy jóvenes tienen hay que pensar en esos términos multialianzas ¿estamos conectados? sí se congelaron algunos es un tema que vamos a seguir trabajando ¿no? el tema que menciona el caso de Guatemala a mí me parece bueno yo lo dije en el caso del Salvador y eso se ha hecho en el pasado las victorias son importantes porque las hay y no son visibilizadas al contrario victorias normalmente son porque son victorias son victorias de batallas y uno sabe que el que cuenta la historia es el que gana la guerra o el que cree que va ganando la guerra pues a veces las batallas uno no se entera de cómo terminaron entonces ahí creo que hay que hacer énfasis en esas victorias que yo creo que hay muchas en América Latina yo siempre que entero de un nuevo logro le da uno realmente se le pone la piel de gallina como decimos de ver el valor de la gente en su lucha y los logros que uno puede ver a veces luchando contra enemigos poderosísimos como ese caso del Salvador y de otros casos el tema de la elección yo he tratado incluso en otros ámbitos de no hablar de la pandemia porque se está hablando tanto de la pandemia que digo no quiero agregar a la inflación de lives materiales escritos etcétera pero esta es una pregunta importante ¿no? la pandemia entre muchas otras cosas yo no diría positivas que me parece que es una palabra que uno no puede asociar a la pandemia pero entre otras cosas que sí nos permite es que en la desgracia podemos decir se manifiesta con toda crudeza lo que venimos diciendo y que a veces nadie escucha que es precisamente ese papel fundamental no sólo de la desigualdad etcétera que voy a tratar en un momento pero de las agendas de los gobiernos y de las instituciones internacionales el caso de Panamá saca un tema fundamental el tema de las agendas de la seguridad hídrica justamente cuando uno lee esas agendas y se pregunta las preguntas que yo hice antes hay que aplicarlas aquí ¿de quién es esa agenda? ¿la seguridad hídrica de quién? busca ese gobierno ese proyecto muy bien financiado que quiere ver la seguridad hídrica pero la seguridad hídrica ¿de quién? ¿de quién es? y desgraciadamente no vamos a ver en esos proyectos con pocas excepciones que seguramente habrá un interés por la seguridad hídrica de la gente ¿no? de las poblaciones generalmente por desgracia lo que está por detrás es la seguridad hídrica de la producción de las empresas eso es lo que está por detrás centralmente y del control que pueden tener sobre los recursos hídricos los países y sus empresas esto lo vemos y por supuesto también se ha escrito mucho con mucha evidencia al respecto entonces yo creo que la pandemia ha puesto ya de manifiesto algunos dicen bueno no puede haber otro mundo no podemos continuar con este tipo de mundo después después de la pandemia se está diciendo en Europa se está diciendo en Estados Unidos en muchos lugares sin duda que nos puede abrir el camino para luchar y encontrar estrategias nuevas hay estrategias que no necesitan ser nuevas hay estrategias antiguas que hay que rescatar a veces cuando se habla de lo nuevo que yo también creo que es necesario pero también se oculta que hay algunas cuestiones yo uso muchas veces un ejemplo que tomé de la ciudad del Cairo una vez me tocó ir al Cairo en Egipto iba en un taxi y saqué una foto que he utilizado en algunas revistas y le dije al taxista ¿qué es eso que hay ahí enfrente de esa casa? eran dos cántaros de cerámica y el taxista me dice si usted mira bien va a ver que arriba de ese cántaro hay un vasito eso es algo que aquí la gente deja fuera de su casa con agua para que si alguien pasa por la calle y tiene sed pueda beber y después yo me puse a investigar y esa es una costumbre milenaria fundada en la idea de que el agua es de todos pero además en la solidaridad imagínese uno poniendo agua fuera de la puerta de su casa por si alguien que uno no sabe quién es tiene sed pueda tomar esa es una cultura antigua que hay que mantener y revivir actualizándola por supuesto no todo tiene que ser nuevo hay que defender lo bueno que ya existe y esa puede ser una nueva estrategia hay que revivirla en Alemania por ejemplo yo vi hace poco en Hamburgo hace un año o dos hay nuevas fuentes públicas pero claro muy higiénicas y hasta con agua fría gratis uno puede servirse el agua gratis pública y en muchos lugares eso es como recuperar una costumbre que tiene miles de años y decir esto hay que recuperarlo no puede ser que para tomar agua haya que ir al mercado a comprar un vasito a un dólar pues pero seguramente la pandemia nos va a dejar muchas lecciones ya nos está dejando muchas lecciones el papel del Estado bueno qué decir el papel triste del mercado en la pandemia ¿no es cierto? el papel triste del egoísmo individualista está siendo puesto de manifiesto no se pierde hay quien defiende aquí en Argentina hemos tenido gente que hasta hace poco se supone que pertenecía a un partido populista como se dice en el norte que ahora dice bueno que mueran los que tengan que morir se está saliendo de las tripas el egoísmo individualismo individualista que existe en mucha gente que para desterrarlo va a hacer falta una tremenda campaña educativa sobre todo sobre los jóvenes porque quizás los viejos que son así no van a cambiar entonces la pandemia nos está dando lecciones ha puesto de manifiesto el rol del Estado en Europa el Estado hoy está rescatando empresas públicas imprimiendo dinero a lo loco y acá en América Latina estamos reproduciendo ideas tontas de que hacer eso es populismo Alemania no tiene ahora ningún problema en rescatar a Lufthansa entonces la pandemia nos está ayudando a redescubrir cosas que ya sabíamos pero que a veces había miedo de defender porque me van a decir que soy un populista no, no no sos un populista lo hace Alemania el país más neoliberal de Europa en los últimos 10 años que impuso las recetas del Fondo Monetario a Grecia y a otros y hoy están imprimiendo papelitos y salvando sus empresas bueno eso nos deja la pandemia también y nos deja otras cosas para el caso del agua sin duda ¿no es cierto? la pandemia también pone de manifiesto lo fundamental del papel del Estado no se resuelve el acceso al agua sin un papel central del Estado es imposible y esto se ha demostrado en Inglaterra estábamos hablando ¿quién lo mencionó? lo mencionó Agrippina creo hace mucho que en Inglaterra hay como un veintitanto por ciento de los usuarios que no pagan su factura del agua recuerden que en Inglaterra se privatizó en 1989 hoy leí en el diario en el Guardian de Inglaterra que la cifra con la pandemia se ha disparado que la gente que no puede pagar el agua en Inglaterra uno de los países más ricos de Europa es enorme el porcentaje imagínense en nuestros países entonces este es un tema y paso al tema que mencionaba Agrippina a mí me parece central yo muchas veces ahí en Colombia los colegas del Sinara me han dicho bueno pero tienes que trabajar más lo rural has estado mucho con lo urbano y es verdad yo trabajé mucho el tema urbano pero no porque desconozca lo fundamental de lo rural y mucho lo vi ahí en Colombia pero también lo he visto aquí en Argentina y en muchos otros lugares el tema del racismo estructural tampoco es rural es urbano yo me acuerdo con tristeza en Brasil cuando llevaron médicos cubanos me acuerdo que salió en una revista como una persona de clase media una mujer de clase media de San Pablo dijo no puede ser que mi médico tenga el mismo color de piel que mi empleada doméstica no lo voy a olvidar nunca eso es urbano no es rural es decir el racismo estructural en América Latina y en muchas otras regiones y yo cito a la Cepal porque en este momento me da orgullo citar a la Cepal no siempre es así la Cepal a veces ha promovido políticas que no comparto pero hace un tiempo están diciendo con mucha fuerza que la desigualdad estructural de clase racial o por supuesto de género es el obstáculo central y los países han estado retrocediendo la Cepal ha dicho desde 2015 hemos venido retrocediendo de los humildes progresos que se habían hecho entonces hay que prestar mucha atención a eso bueno y finalmente cierro con el comentario de Margarita gracias Margarita gracias a todos los que estuvieron en el curso y es bueno saber que lo pudieron aprovechar nos da mucha esperanza de poderlo continuar y profundizar y ampliar y seguirlo mejorando es muy importante para nosotros también con mucho gusto seguramente voy a ir por Cali cuando nos dejen cuando nos suelten aquí te esperamos Esteban vamos a aprovechar esa enorme oportunidad seguro vamos a hacer algo virtual todavía no tenemos fecha pero entonces ahí los de Sinara te pueden informar o yo te diré perfecto perfecto también para que participemos con las directivas y todo muy bien bueno yo agradezco muchísimo sé que no pude contestar todos los planteamientos pero sería enorme la cantidad de tiempo necesario pero podemos seguirla por otros medios o en otros momentos muchísimas gracias ha sido un gusto enorme gracias a ti maestro querido gracias muchas gracias excelente conferencia excelente gracias desde Perú compañeros que la pasen bien bueno muchas gracias saludos aguarden un par de minutos por favor agradecemos a todos por la participación bueno obviamente un agradecimiento muy especial a José Esteban y esto lo más importante que me llevo que estamos plasmando el acuerdo que mencionamos al principio con Oscar y con José Esteban también que hicimos en Concepción de conferencias que esta es la primera de muchas y bueno vaya en la apertura les cedo la palabra para el cierre a Oscar Rodríguez y aprovecho para enviarles un fuerte abrazo a todos y a todas igualmente Ariel un abrazo muy grande gracias Ariel bueno reiterar el agradecimiento a Esteban borro un poco lo que mencioné al inicio que Esteban nos iba a compartir una charla magistral fue más un conversatorio entre camaradas compañeros compañeras como es muy característico de Esteban la verdad que una persona del calibre de Esteban para mí es muy difícil encasillar una conversación con él de manera tan informal por eso es que siempre procuro darle la formalidad del caso toda vez que conversamos con Esteban como lo ha hecho en esta tarde que ha sido una tarde muy productiva muy provechosa algunos de nosotros desde nuestra época de juventud decíamos cuando éramos estudiantes sin luchas no hay victorias pero hoy por hoy hoy por hoy después de esta gran lección aprendida esta tarde de Esteban la lucha sin conocimiento no son victorias por eso necesitamos profundizar en el conocimiento el que tiene el conocimiento tiene el poder en la experiencia en el expertise y en la experiencia de cada uno de ustedes compañeros y aprovechar precisamente todas estas herramientas de comunicación de información no para intoxicarnos como dice Esteban de todo lo que todo lo que gira alrededor del tema del COVID-19 y de la pandemia que ya estamos como le decía Esteban hace un par de días en una conversación estamos intoxicados no intoxicados intoxicados de tanto tema que nos han que nos han metido a través de los medios de comunicación y creo que esta es una herramienta importante no solo para no solo para hablar de estas preocupaciones sino también para intercambiar saberes y creo que esta tarde ha sido una tarde muy productiva de intercambio de saberes y eso es lo que Esteban hace con todas y con todos nosotros así que Esteban muchísimas gracias por tu paciencia por este aporte que ha sido muy importante siempre con ese con esa picardía con esa picardía social no solamente desde tu desde tu visión como sociólogo sino también política y creo que ese híbrido sociopolítico en este enfoque que nos planteas es muy importante y del cual nosotros por supuesto que vamos a retomar entonces para concluir compañeras y compañeros simplemente estar atentos a dos cosas una que acordamos al principio de esta charla de esta conversación que íbamos a tomar acuerdo para una declaración conjunta desde la plataforma de Contaguas ISP y Waterlat en alusión a dos importantes cuestiones una la situación que están encarando las empresas públicas de agua pero particularmente los trabajadores de las empresas públicas de agua miembros o afiliadas a la FENTAP de Perú me decía Lucho el otro día que alrededor de 30 compañeros y compañeras trabajadores del sector de agua y saneamiento han perdido la vida producto del contagio del COVID-19 y Lucho ha hecho todo un planteamiento que lo vamos a compartir vamos a condensarlo en una declaración aunado también al hecho de que vamos a respaldar una acción similar en torno a en reproche al reclamo que está haciendo la Suez particularmente con el caso de la comunidad de Osorno en Chile como yo comentaba hay un reclamo ante la ante un arbitraje internacional en el CIADI por precisamente que la empresa está dando más responsabilidad a Suez y Suez está a punto de perder la concesión esto si ya no la perdió ante un fallo constitucional en Chile así es que bueno hay muchas cosas que vamos a tratar en los próximos días pero por favor estén muy atentos y muy atentas un abrazo virtual para todas y todos y Esteban un abrazo muy especial para ti y reiterar nuestro agradecimiento y continuaremos nos vemos próximamente en un mes en una conversación similar con otro importante invitado especial o invitada especial fuerte abrazo que tengan una feliz tarde gracias chao gracias a todos feliz tarde gracias gracias hasta luego hasta luego un abrazo especial para todos esteban hablo contigo luego para ver lo de la declaración conjunta y lucho vive el agua y podríamos recibir de parte Óscar Óscar una preguntita Óscar una preguntita para concluir adelante Margarita es sobre el tema de la moción de solidaridad que hemos solicitado nosotros también con Juan Diego estamos impulsando a nivel subregional pero me parece diría muy importante que desde la Secretaría General de la ISP saliera una moción de solidaridad con la situación que estamos viviendo de muchos compañeros fallecidos no solamente en los países andinos Perú Ecuador Colombia afiliadas a la ISP sino también en la región entonces me parece que es importante elevar la voz de solidaridad a las organizaciones los sindicatos los trabajadores y sus familias frente a la a la situación de duelo que estamos viviendo por la pérdida de tantos compañeros que han entregado su vida al servicio de la humanidad en este tema del COVID de esta pandemia que estamos viviendo si podemos podemos también agregar algo de eso pero vamos a hablarlo bilateralmente con con Esteban pero si ustedes tienen algún comunicado en ese sentido podríamos hacer una declaración que contenga estos tres aspectos lo estamos trabajando lo estamos trabajando nosotros aquí en los países andinos Oscar que me parece muy pertinente esperamos y esperamos y avanzamos claro que sí Margarita bueno muchísimas gracias decirles que también felicito la participación de los jóvenes aquí estuvo Tatiana Díaz está todavía con nosotros Tatiana es la representante de los jóvenes también en los países andinos es de Sintracuabaya excelente bueno Oscar yo quiero un abrazo muy especial para todos quiero agradecerle Luchito todos nuestra solidaridad para todos un abrazo muy grande Oscar muy bien si no ya estamos fuera de horario pero te damos la palabra si solamente quiero agradecerte en nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras Andec César Chirinos junto con mi compañera Xiomara Galindo quiero decirle que nosotros estamos librando una batalla enorme de Honduras le agradezco por su disertación y por su acompañamiento con tanta información importante nosotros de Honduras estamos batallando mucho contra la corrupción para nosotros ha sido muy difícil desde la asociación porque hemos librado ya una batalla grande este año y quiero agradecer a Oscar por siempre estarnos acompañando y vamos a seguir integrándolo firmemente porque la corrupción es más que una pandemia de la que nos está nos ha estado llevando un difícil trabajo y hoy en día estamos sujetos con una compra de hospitales que es el tema del día del país donde se ha involucrado algunos funcionarios públicos y para nosotros es muy difícil porque cuando nosotros vamos de frente vamos con más de 24 mil empleados y para nosotros ha sido difícil porque se nos viene de repente el gobierno y nos quiere sacudir sin embargo luchar contra la corrupción es muy difícil y les agradezco en otro momento yo voy a hacer y darles información a todos para que nos apoyemos porque realmente lo necesitamos Oscar lo necesitamos y de este país pequeño pero con mucho amor y mucha guerra de centro de corazón vamos a tener una reunión específicamente con el comité de afiliadas de la ISP de Honduras para tratar específicamente este tema bueno gracias Chilino por recordarnos tan importante preocupación un abrazo cuídense por favor un abrazo para todos cuídense gracias hasta luego chao 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 chao